Hola a todas y a todos amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a la parte número 21 Ya de planas pero son mis dosis out time para iphone entonces bueno amigas y amigos ustedes dirán que eso 35 mil suculentas monedas como no gaste ni un solo peso porque miren ven ese botón que dice monedas gratis pues andale ahí denle denle unas 500 veces por día bueno ahorita hay una promoción te dan 500 por cada anuncio por lo que es el doble que lo que ganabas antes pero que dos anuncios y bueno Y otra cosa que hice también para ganar dinero fue estar en el jardín zen ahí todo bonito entonces bueno amigas ahí ya desapareció el botón en serio ahorré el dinero vamos a reiniciar vamos luego de que los haya mandado la chingada lo siento A ver vamos a ver si ahora si lo logro y si no tengo para 35 ataques Pues pipito conchita vale me cago en la concha Oye como te llamas es que dime tu nombre oye que rico Oye como te llamas es que dime tu nombre ya sabes quiero violarte tuqui anda que rico tuqui Para 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 vamos a ponerle cámara rápida para que esto sea rápido vamos a ver como gano yo esta cuestión cirijilla ok esto podemos hacer con la nuez Y aunque tengo miedo saben 1 2 3 4 perfectirijillo Y en lo que esta un poco aturdido porque si es una pequeña estrategia que anduve viendo un poco ok entonces ahora mover la nuez puta madre cual nuez ni quechina No aquí no hubo ninguna nuez no como creen mitos urbanos Ya vamos a quitar cámara rápida ahora que me dan Ay coño tengo miedo Bueno con que cosa tenemos el poder delinear a nuestro lado Vamos a ocuparlo unas 35 veces Nooo ok ahora no a este no le quite eso ni de concha pero bueno igual y lo mato Vamos que si no Ecole qua para 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 vamos a matar viejitos No eso esta mal esto esta mal vamos eso no es bonito tuqui no me digas eso tuqui es horrible eso No quiero pasar otra pena esto lo daban no recuerdo que dieran coco cañón pero a ver vamos a ocupar el coco cañón con este para no arriesgarnos mas Y podemos ocuparlo mas de una vez a ver si primero hay que acabar con los zombies normales Oh solo le di un poco daño Solo le hice poco daño Really bueno y ahorita ya vuelve a crecer esa cocha Y tuqui tuqui Pito de la vaca Pendeja Ok, ay, ¿really? Ok, ya saben, primero ¡Pam! ¡Ay no! ¡Soltó los pollos! Oye, los pollos ¡Vamos! Que esto es horrible Tuqui, gasté Dinérico, pero ¿Qué más puedo hacer yo? Pero Los pollitos comen Rico Perfecto, acabamos este nivel y ganamos una Mejora o algo así Estás viendo Plantas contra zombies 2 It's about time Pablo Cuchistos, Bill 16 Recarga instantánea Restora al instante un paquete de semillas, se le gastará y poner nutrientes sobre él Mira que bueno 21, a ver ¿Qué nos espera? Estoy seguro que es una mierda de nivel A ver Ok Pruébala antes de Vamos a hacer esto A probar una planta premium A ver que tal nos va ¿Qué es esto? Es como una microfiesta piñata o algo así A ver, ¿es en serio? Bueno, vamos Con algo se empieza Tenemos el cardo teledirigido Ok Ya está feo Ok, es como un cactus o algo así Ya no sé qué hacer Este nivelito es feo Ay no Dios mío Qué horrible Pero por qué se va En contra un solo zombie Y si ya sé que hable feo Pero no importa Ahora están atacando lápidas Oh Qué hermosa planta ¿A poco o no? Eso fue sarcasmo Para quien quiera saber A ver si vamos a ver Qué pasa si le ponemos A esta planta El ataque Lanza hacia todo ¡Zombitos! ¿Cómo los odio? Odiando Esa fue mi pregunta Y sí Ya había hecho ese chiste En un video pasado Pero bueno Es lo que hay Ya saben Ya otra vez A lanzar ataquitos Está interesante esta planta ¿No? Tuki, tuki Tuki, tuki Contra zombies Contra zombies Plantas contra Plantas contra Zombies, zombies, zombies No sé cantar Tú sabes Esa cuestión La conchimala Piru, pigo Coño, vale Esta cuestión 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 Fracción Ay, concha Le vale Ya, gastar dinero Otra vez ¿Dónde anda el gargantuar? Ah, puede acabar con Esa cosa Concho Ya, ataquen al gargantuar Planticas Cardo Sí, se llama Ricardo Sí, ya sé Es Cardo Pero yo le digo Es Ricardo De cariño Uy, qué feo Son los gargantuares Pósese RP No, ya No podré Contra ellos Lamentablemente Uy, no Dios mío A ver Si acaba con todos Garchate a todos Garchate a todos Pokémon Esa es mi versión De Pokémon Ya saben Bueno, no, no sabían Pero ahora ya lo saben Así yo canto Pokémon Cada que Se ofrece la ocasión Garchate a todos Garchate a todos Pokémon Bueno, ya Anda que los toque La podadora Tuki, tuki, tuki Rodarán cabezas No sé si esto lo ponga En el video como tal O lo ponga después Como un bonus Ya que si Últimamente he puesto Algo de bonus Plantas contra Plantas contra Zombies, zombies, zombies Plantas contra Plantas contra Zombies, zombies Pues no No me gustó tanto La planta Está medio Rara ¿Dinerico? Miércoles I wanna kill the guy Estreno Pablo Cuchis 2016 Entonces ahora sí Vamos al nivel 21 A ver qué nos espera Tengo una mala impresión Porque estuve Checando un poco La wiki de Plantas contra Zombies Ah, ¿por qué me dejó aquí? Hace mucho que no veíamos En el antiguo Egipto Las putas Flores de Ay, no me joda No me joda Antonio Antonio M. Anza No me joda A ver ¿Qué podemos ocupar aquí? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué ofrece El mercadico? A ver Tiene que ser una planta económica Tiene que ser una planta económica Y no tengo ninguna Bueno, las nueces podría ser O no Esto por si hay nutrientes Entonces a ver Primera parte Vamos a esperar a que Aparezca el primer sol Ok, ya Tenemos otros amigos frijoles Por ahí Entonces hay que También empezar a Colocar Nueces Venga, esa es mi estrategia Ocupando plantas tuneadas Se puede lograr muchas cosas Para quien se pregunte ¿Qué fue eso? Fue una interpretación sonora De un flato Entonces con frijoles Podré matar zombies fácilmente Ay, oh perfecto Así no salta este Y no Me va mal Ok, me quedan bien pocos soles Entonces voy a terminar De colocar Estas Vamos a colocar Más frijoles Por acá Frijoles On the line Ay, no No salte Por favor Señor Ya saltó Va a saltor Entonces Voy a poner esto acá En lo mío Congelar Ah, es en serio Bueno Es en serio Que por brincar No se congelan Bueno ya Se murió Cloth is dead Bueno ya Ahorita solito Se mueren Voy a ver Si puedo hacer algo Interesante Perfectillo Nivel fácil Ya No estuvo tan Heavy No perdí podadoras No gasté dinero Perfecto Y nuestra estrategia Nuestra estrategia Se basó con frijoles Ahorita Y si no he leído El almanaque Por lo que Les doy su almanaque Ahorita Jueves The Ring of Zelda The Wind Waker HD Últimos episodios Pablo Muchis 2016 Margarita Las margaritas Te dan recompensas En monedas En el jardín Zen Margarita Dedicó El estilo De vida Zen Es una buena Compañera de equipo Y siempre Lo da todo En el jardín Eso sí No quiere enfrentarse A otro zombie Nunca más Frijol Laser Aya Plantas del futuro Los frijoles Laser Disparan En una línea E impactan A todos los zombies Que tengan delante Muy bien Después de Que una operación De cirugía Láser ocular Fuera horriblemente Bien Frijol Laser Encontró Una motivación En su vida Y gustó por jugar A ver Quién aguanta Más la minada ¿Saben? Para no espudilar Plantas Vamos a leer Más zombies ¿Sí? ¿Les parece? Para Porque vamos atrasados Con los zombies Por lo que Para llegar al corriente Y ya cuando llegamos Al futuro Ya empezaremos Otra vez A leer 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 Plantas Plantas Teletón Puta ¿Hay alguna planta Para soles? Aunque ¿Por qué hay un piano? ¡Ae! ¡Ya! ¡Ay! ¡No! 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 Así Hay que Mira Por lo menos Me dieron una planta Con la que yo Acostumbro a hacer estrategias Es decir La papapum Que de hecho La discriminé mucho Ambranas con la zombies 1 Pero En este juego Me di cuenta Que si era una buena planta Después de estar Algo de tiempo Discriminándola Me di cuenta Que la discriminación Es mala Mala para la gente Mala Para Para Vamos a colocar Esto acá Y esto acá En lo que me dan Masoles Ese se va a poder morir Lo voy a poder Finiquitar ¡Turepe! ¡No! ¡Sal! ¡Sal de la tierra! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Woo! Salió justo a tiempo ¡Ah! ¡Urerepe! ¡Pupupu! ¡Para braa! ¡Ay! ¡No! ¡Pupupu! ¡Para braa! ¡Coño! ¡Vale! ¡Ay! Bueno Clavipeti Espera un momento Sí Qué lindo Es cagarla Qué lindo Es cagarla Amigas y amigos Ya Gastar dinero Ya No sea por El orgullo De los que gastamos Dinero a cada rato La gente Que usamos suéteres Es que Es lo mío ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Gallinas! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Qué horrible! ¡Costiones! ¡Costiones en la barbacoa! ¡Ay! ¿Por qué no puedo seleccionar una? Ah ¿Por qué no podía seleccionar? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Man! ¡Man! Esto no Yo no juego así ¡Para! Espera 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 ¿Y en cualquier momento ¡Ay! ¡No! 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 Ya! ¡Ya no juego así! Y en cualquier momento va a llegar el piano Lo que tengo que tener cuidado con ese piano Con los 3.14 años Digo Ahorita ya me dan nutrientes Se dieron cuenta que no tengo nada aquí Ahorita acabo de dar cuenta y no es bonito ¡Ah! ¿Por qué tiene un piano? ¡Vete tus teclas en el ano! ¡Pere, pere, 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 pere! ¡No! Ya empezaron a bailar Ok, ya Hay que hacerlo a la paz y todo Que no vengan con el centro ¡Puta madre! ¡Tengo miedo! Esto es del centro Bueno, ya Gastando dinero Pero lo logramos ¡Ay! ¡Marico! Esto ya Está heavy Y apenas llegamos Dos niveles ¡Ay! Falta el 23 y 24 ¡Qué feo disfraz! Por la concha Estás viendo Plantas contra Zombies 2 It's about time Pablo Puchis 2016 Bueno, vamos a leerlo A pesar de que lo haya leído o no Zombie Cowboy Es un zombie cowboy salvajemente común Zombie Cowboy Piensa que es el zombie más rudo Duro y con peor carácter Del oeste, sur y del este Tiene muchas ganas de probar sus habilidades En la región central Ok Voy a leer tres Porque no estoy seguro Si, si, si o si Cowboy caracono Su cono de piel de vaca Le da el doble de dureza Que el cowboy común El sheriff El sheriff De este lugar Por favor Baje el caballo Y saque su carnet de conducir Identificación y prueba de cerebros Cowboy caracubo Su olla de chile Le hace muy resistente al daño Cinco veces ganador Del concurso de recetas de chile Puede que los zombies egipcios No sepan nada de chile Pero a los cowboys Les encantan los frijoles Cuantos más comes Más cerebros Y si hay Ah si Ya salió El que parece ser El último mundo De este juego A ver Es Tiempos modernos Y bueno No hay nada más acá Tiempos modernos Ok Es como la película de Chaplin El nombre No dejes que los zombies Ay no me jodas No me chingues Puta madre Los pianos Y no puedo perder Ay no me jodas Hoy Están en las gallinas No puede ser Es que no se Este nivel Le veré a ese tipo de batallón Ahí si Lo logro Pero el problema Es que tardan En llegar las plantas Ok Con gallinas Para que lleguen A tus flores Y acaben con las plantas Entonces vamos a empezar Con los juncos Porque los juncos Acaban con las gallinas De alguna forma u otra También vamos a Comenzar a poner Nueces Y bueno Hay que aprovechar Que cada que plante Un virasol Me llueven soles Por la mejora Aunque puedo perder La mejora Si pierdo el nivel Entonces con que no Lleguen tantos pianos Porque si lleguen Muchos pianos Pues ya me jodí Voy a pisar las flores Verá Puta madre Vale Me cago en toda La corte celestial Perdí todas Las mejoras Que había ganado Adivinen Cuantas veces He tenido que cargar El celular hoy Dos veces Ay ya Me voy a comprar Otro celular Pero primero Al computador Antes que nada Computador Nuevo iPad Nuevo celular Eso va a ser mi orden Ay marico En serio Esto ya Está en chino Está feo No sé si usarla Mejor ahora Ok Vamos a ocuparla Oh claro Que puedo recargar Las plantas Si no me alcanzan Ahorita Entonces a ver Rápido Pon esto acá Y de una vez Le pongo su nuez Por aquí todos Comemos bien Entonces rápido Vamos a colocar El cocokai Puta madre Me equivoqué De planta Bueno Hay que colocar Esto acá Entonces ahora ¿Dónde pongo La siguiente? Vamos a ponerla acá Ok Todavía no vienen Las gallinas Por suerte Puta madre Este ya Se está cerca Ok ¿Por qué hablé tan pronto? Que bueno que Hice Algo raro ¿Por qué tiene un piano? No Quay Quay Dice Para 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 Oye si tengo Un coco ganón ¿Por qué no lo escupo? Puta madre Me comieron La planta Me comieron La planta Marico No puede ser ¡Mierda! ¿Por qué tiene un piano? ¿Por qué tiene un piano? Ok, ya Plantar, 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 plantar Ay, no, ya perdí una planta, concha Ya perdí una planta Ya no puedo perder más plantas ahorita Para, 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 para Pepe, pepe Ay, no, 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 no No, acaba con todo Ok Vamos a acabar con todo Ahorita Tengo caleta de miedo ¡No! ¡Uy! Por ahí estaban las gallinas Las gallinas conchitas Ya, acaba con todo Ay, coño, vale ¡Oh! Lo pasé Lo pasé Y para asustado, tengo el ritmo cardíaco Más de los hermanos O sea, como si me hubieran dado un susto ¡Ay! ¡Ay! Esto es el demonio Así que, bueno, mía Si te gustó el video, suscríbete al like Fioritos Comenta, ya tú sabes Entonces, bueno Ya, déjeme descansar Por favor Ya, voy a darme un baño Ahorita Voy a escribir Ya que Debes en cuando escribo Dibujo Y me voy a poner a editar Igual a Kill the Guy Porque tengo que editarlo Para mañana Una hora de video ¡Ay, no! ¡Qué lata, güey! Espero que les haya gustado el video Ya sabes Este video Si se merece tu like Por favor Porque Me pude haber Me pude haber dado un infarto Bueno Suscríbete al like Para que nos comenta Ya nos estaré viendo La próxima ¡See you later! Woohoo ¡Gracias!